Hola, ¿cómo están? Soy Silvia y bueno, quería platicarles un poquito de Younique, ¿por qué unirte a Younique? Porque te conviene. Entonces, Younique son cosméticos para el cuidado de la piel, son cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Entonces, tienen productos cosméticos minerales, no tienen parabén, no tienen plomo, y los cosméticos y el cuidado para la piel también, no tienen ningún químico dañino. Bueno, seguimos los estándares de la Unión Europea en cuanto a los ingredientes, los cosméticos, y la Unión Europea hace mucho ban, evita muchos químicos dañinos, entonces, más que en Estados Unidos y más que en México. Entonces, si quieres cosméticos naturales, es una buena opción, y puedes verlo como dos formas. Puedes comprar el kit de inicio como negocio, o puedes comprar el kit de inicio para tus compras personales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, los dos es lo mismo, nada más que uno es, cuando recibes el kit, vas a empezar luego a conectarte con tu patrocinadora para tratar de alcanzar el comienzo rápido, o el inicio rápido, o el fase start. Entonces, son bonos que te van a ir dando, y vas a ir creciendo, vas a ponerte todo lo dispensable para ir creciendo de estatus. Yo tengo allá arriba mis estatus que he estado subiendo, y ese es el kit que te van a dar. Entonces, tú vas, esa es la diferencia cuando haces negocio. Para consumo personal, tú puedes tomar la opción de tratar de hacer demostraciones en tu casa, o consumirlo tú para tu consumo. Ahí no hay consumos personales, y puedes estar hasta seis meses sin consumo, y tu tienda sigue activa. Pero si alguien hace el enlace de tu tienda a alguien y no has comprado nada en cuatro meses, no van a encontrar tu tienda, porque la tienda se va a activar cada vez que tú hagas 125 puntos de venta. Tienes hasta, son en los últimos tres meses, pero tienes hasta seis meses sin hacer ningún consumo, cuando es para consumo personal. Para cuando es negocio, yo les recomiendo que cada tres meses, en los últimos tres meses, hayas consumido 125 puntos. Entonces, eso te va a ayudar a que tu tienda siempre va a estar activa, porque a veces alguien entra a uniqueproducts.com y compran, y te anexan a ti una compra, aunque no haya sido en tu tienda. Entonces, o bien das tu tienda, por ejemplo, uniqueproducts.com, y el nombre de tu tienda se lo hace a la gente, y la gente entra y puede comprar en tu tienda, o se puede unir. Este, entonces, el kit de inicio está muy barato. Este, ahorita están dando mucho más producto, porque quieren que lleguemos a ser un millón de representantes. ¿Por qué? Porque unique se acaba de unir con Coty. Coty es una compañía que también es distribuidora de productos de belleza y de perfumes, de muy buena marca. Entonces, lo que quieren hacer es, con esta unión, unique va a crecer más en más países. Actualmente nada más estamos en 12 países, somos como 900.000 representantes, queremos llegar al millón, y ya con el millón en diciembre también vamos a poder tener mucha venta. Entonces, nada más para que te des una idea, unique apoya mucho a que tengas tu negocio propio, porque no hay compras obligatorias mensuales, no tienes que tener inventario, ya que todo lo puedes dar en tu enlace y la gente entra y compra. Hay diferentes tipos de pago, por ejemplo, si vives en México, puedes pagar en OXXO, o puedes pagar con tarjetas de débito en Estados Unidos y otros diferentes tipos de pagos en diferentes países, si no tienes tarjeta de crédito. Para el kit, si es necesario que tengas la tarjeta de crédito, para que puedas tú comprar el kit. Entonces, es este... Y lo padre es que cualquier compra que hagan en tu tienda, o tú compras algo en tu tienda para revender o para tu uso propio, te van a pagar la comisión a las 3 horas y media. Entonces, nada más para que te des una idea, en Unique tenemos dos tipos de comisión. La comisión instantánea, a las 3 horas y media, que alguien hace una compra en tu tienda o tú compras, y otra comisión que es efectivo Unique, que es como crédito para comprar productos y productos a mitad de precio. Eso te lo ganas siempre y cuando actives una reunión en tu tienda. Entonces, es muy fácil. Entras a tu tienda, reunión, crea una reunión, y lo que vas a hacer es que para ganar algo son... Tienes 10 días para ganar algo mínimo tienen que ser 200 puntos y máximo son 1,000 puntos. Un punto equivale a un dólar. Creo que en México son como 18 pesos. Entonces, eso es la equivalencia y hemos estado con esos mismos precios desde que entramos a México en octubre de 2015. Y el kit también no ha cambiado de precio. Sí le ponen más producto, pero el precio sigue siendo lo mismo. Ahorita, en este mes, el envío es gratis. Entonces, tenemos más producto. El kit ahorita está evaluado en 460 dólares o en 7,600 pesos y tú solamente vas a pagar 1,825 o 99 dólares o 119 dólares canadienses o 107 euros. Entonces, si te interesa, si dices, ¿sabes qué? Quiero aprobar Unique y me gustaría ver qué puedo vender. ¿Por qué viene Navidad? ¿O por qué quiero amar mis regalitos yo? ¿O te gustan siempre las ventas? Únete, ponte en contacto con la chica que te pasó este correo, únete con ella y empezamos a trabajar. Si quieres hacer el negocio, te ponemos en unos chat especiales para ayudarte más y crecer más rápido, estimular, este... Ayudarte con el entrenamiento, ayudarte con soporte y todo eso. Y si lo quieres llevar a tu paso, puedes llevarlo a tu paso. Entonces, nada más para que vean, no tienes que inscribirte y hacer el crecer rapidísimo. Yo tengo chicas que se han tardado mucho, como un año más, en crecer a nivel amarillo, que son mil puntos, que hay chicas que lo hacen en una semana. Entonces, depende de cómo quieras tú hacer el negocio, depende del trabajo que le pones, ¿ok? Es tu propio negocio, tú eres la propia dueña, tú defines cuándo vas a trabajar, si lo quieres hacer en persona o lo quieres hacer en videos, este... es tu decisión. Entonces, nada más para platicar un poquito de eso, del kit de inicio, del kit de Younique, y si tienes dudas o algo, ponte en contacto con la persona que te pasó este video o mándame un mensajito a mí. Hasta luego, que estés bien. ¡Gracias!